Nada puede cambiarme Solo si no te veo Aún me siento extraña Cuando estoy sin ti Ha pasado un año Duro de vivir Sha la 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 Escribí esta canción Por si tu regresabas Sha la 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 Y aunque el tiempo No me cuenta nada Nada puede cambiarme No, nada Del recuerdo De la música Y de tu voz Suena aún en mis sueños Y me siento rara Al volverte a oír Besos en un lado Ahora eres así Sha la 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 Escribí esta canción Por si tu regresabas Sha la 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 Y aunque el tiempo No me cuenta nada Te quiero Te quiero Porque sé que puedo Porque sabe el mundo entero El tiempo que te espero Quizá no Quizá no pase nada Te pierda las palabras Quizá todo es mentira Si el amor te llama Nada puede cambiarnos No, nada malo ni bueno Nadie quiso causar dolor Y es que nadie es eterno Si alguno de los contrayentes Conoce algún impedimento Para celebrar esta unión Que hable ahora O que calle para siempre Sha la 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 Escribí esta canción Por si tu regresabas Sha la 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 Y aunque el tiempo No me cuenta nada Sha la 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 Escribí esta canción Por si tu regresabas Sha la 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 Y aunque el tiempo No me cuenta nada Sha la 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 Escribí esta canción Por si tu regresabas Sha la 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 Y aunque el tiempo No me cuenta nada ¡Gracias!